Para el Servicio Nacional de Fronteras es muy importante resaltar nuestro talento humano, porque lo valoramos y porque son un pilar importante en nuestra institución. En este caso queremos resaltar a Everardo Chin, uno de nuestros diseñadores gráficos y que a través de sus diseños ha llevado mensajes de prevención que han calado en la mente y en el corazón de cada panameño. Soy Everardo Chin, tengo 29 años, me considero como una persona sencilla, tranquila. Me gusta mucho también transmitir lo que es la humildad dentro de todo el concepto de vivencia que tengo y también me gusta mucho lo que es la parte cultural y artística, lo que tenga que ver con arte y cultura. Me gusta transmitir también mi fe a través de los dibujos que hago, de los diseños. Igualmente en el concepto de seguridad, que es un lugar donde trabajo, pues me gusta también transmitir ese sentir de seguridad y de cercanía con la población. Lo que queremos transmitir o logramos transmitir a través de los diseños en el departamento de taller gráfico del Servicio Nacional de Frontera es ese contacto con la ciudadanía, esa cercanía. Que a pesar de ser una institución que se preocupa por la seguridad y el bienestar de todo el país, pues se preocupa también en esa parte humana, de esa parte sensible de llegar a las casas y llegar a la gente. Y pues curiosamente a veces pensamos que no hacemos mucho con el diseño, pero ese diseño le llega a tantas personas y se enteran del trabajo que realiza Senafron a través de las imágenes. Dentro de los lugares que quise representar cuando me enteré de la entrevista en mis dibujos, en mi arte, fue el Chorro de la Chorrera. Es un lugar icónico de la provincia donde vivo y pues también porque es un lugar natural que Dios nos ha regalado y que transmite esa serenidad y esa tranquilidad. Mi aporte en la JMJ se dio gracias a través de mi experiencia después en la parroquia San Francisco de Paula, que es la iglesia donde participo, y a través del padre Yacir Pacheco, que me contactó y quiso que le colaborara cuando le asignaron la misión de organizar lo que fue la Feria Vocacional, que es un evento específico que se da dentro de la Jornada Mundial de la Juventud. Entonces, pues como diseñador gráfico, la verdad nunca pensé tener este bonito aporte para la iglesia, tanto panameña como mundial, y pues es algo que te abre una perspectiva más amplia de lo que tú puedes aportar no para ti mismo, sino para el mundo entero. Entonces, dentro de la JMJ me encargué específicamente del diseño de la Feria Vocacional, todo su concepto gráfico. Igualmente, pues trabajé en conjunto con la dirección de pastoral, se llamó así en su momento, y me encargaron lo que fue el libro de oraciones, el libro de oraciones es el que se le entrega a los peregrinos, a los miles de peregrinos hice, y tuvimos que trabajar las traducciones también en cinco idiomas, ¿no? Entonces fue una experiencia bonita, gratificante, que en el momento uno no se lo imagina, o uno simplemente ve que uno está haciendo y realizando un trabajo, pero una vez pasa el evento, uno se da cuenta de todo ese bonito aporte que uno realizó a través de un sencillo, como se puede decir, un sencillo pero bonito dibujo, ¿no? Pero dado con amor y con fe. La experiencia que me abrió la JMJ para participar en la primera misa con el Papa Francisco, la verdad la considero como una bendición y una gracia de Dios, puesto que una puerta abre la otra, ¿no? Entonces nunca imaginé estar ahí de pie frente a miles de peregrinos de todas las lenguas y hablar, ¿no? Hablar, decir esa oración de todos los fieles a nombre de la lengua española. Éramos cinco lenguas distintas y la verdad fue bonito compartir con esas personas e imaginarse, ¿no? Que tú estás ahí representando a la lengua latina. Entonces es una gran bendición. La verdad, como todo artista católico, conocer esta casa de oración, pues donde ves inmensas obras que te hablan y te transmiten y te hacen llegar ese sentir de Dios con la humanidad, ¿no? Entonces es una bendición y una gracia de Dios haber podido participar en Roma junto con el Papa Francisco. Lo que quiero transmitir a través de mis diseños personales, que es un proyecto personal que he decidido hacer a través de mis redes sociales, es transmitir esa fe y lograr contagiar a miles de jóvenes de esa misma vivencia, de ese mismo encuentro con Cristo que pues tenemos y es una bonita forma de hacerlo a través del arte, ¿no? Entonces pues es una forma también de retribuir a Dios esos grandes dones que Él nos da y representarlo a Él de la manera más bonita y hermosa. Dice el Papa Francisco que pues no hay mejor que llegar al Evangelio, que es la palabra de Dios, a través de la belleza. Y eso es lo que quiero transmitir, la belleza de Dios a través de mi arte. Everardo Chin ha dedicado gran parte de su vida a servir a Dios. Podemos decir que es un hombre inspirado por el Creador en cada una de sus acciones y diseños. Sí, Everardo Chin es un joven cristiano, sencillo, humilde, creativo, alegre, muy dinámico. Siempre muy dispuesto a colaborar y a servir. Es una imagen de su fe, ¿verdad? Estamos convencidos desde la experiencia de iglesia que Everardo como parte de esta familia también es un joven que muestra también esa experiencia auténtica de Jesús. Y por eso nos sentimos muy orgullosos, muy contentos. En el silencio, como lo caracteriza, en esa humildad, ha podido ayudar de muchas maneras en su parroquia, en la arquidiócesis, a tantas personas, tantos eventos, en tantas actividades, con el diseño, con ese toque siempre de imagen, de arte, que impregna también de ánimo y de estímulo a muchos. Es particular de Everardo poder mostrar a través del arte su experiencia de fe. Y una de las cosas más maravillosas que hemos podido compartir en esta experiencia de servicio a Jesús es que Él también es diseñador de la pastoral vocacional arquidiocesana. Y allí ha podido también servir de mucho para que otros jóvenes conozcan a Jesús a través del arte, a través del diseño. Muestra su experiencia sencilla a través de figuras muy bien elaboradas, pero más allá de una figura comparte una experiencia. Y esto es muy atractivo en las redes sociales, esto es muy, muy atractivo en todo lo que se proyecta a nivel gráfico y lo hace de manera gratuita, lo hace de manera entregada por amor a Jesús y a la Iglesia. Vale destacar que Everardo fue el diseñador de la Feria Vocacional y también del Parque del Perdón, en el Parque Omar, también del Viacrucis, arte auténtico, que de su autoría legó a la experiencia de las Jornadas Mundiales de la Juventud. Y esto es un detalle muy especial que deseo destacar. Y luego, por ejemplo, Ron Report, el Observatorio Romano, han querido homenajearle como un joven destacado dentro de la Jornada Mundial de la Juventud, considerada esta Jornada Mundial de la Juventud como una de las mejores celebradas en el mundo. De forma tal que es un reconocimiento a la labor sencilla y dedicada que este joven ha querido realizar y que sigue siendo motivo de alegría para muchos. Modelo de juventud, ¿verdad? Es una buena noticia. Siempre le digo a Everardo, tú eres evangelio vivo. Buena noticia para los demás. Bueno, esto, mi hijo Everardo Chin, siempre desde niño, ha sido un niño muy vacío, muy tranquilo. Sobresalía en todo, en los juegos con los hermanos. Era especial. Las hermanas, todo lo querían tanto, lo quieren tanto que es tan especial para nosotros. Después en la escuela, en la secundaria, empezó con su, el encanto con la música, con los tambores, empezó a meterse en eso de la música. Y primero fue el monaguillo, después la música. Y bueno, ahí fue creciendo, creciendo. Su universidad, luchamos mucho por esa universidad con él, su papá, yo. Trabajamos duro para que estudiara. Y ahí está mi hijo. Bueno, yo me sorprendí porque tampoco no nos lo había dicho a nosotros. Pero cuando yo vi que él estaba empacando y llevaba saco, yo dije, saco para allá, para el Vaticano. Y porque según era como un paseo y eso, porque todavía no sabíamos que iba a leer la palabra allá. Y eso fue tan emocionante para mí, para toda la familia, para todos los que lo conocen. Yo lloraba, yo lloraba, no dormía y velando todos los pasos de él, me llamaba a las 3 de la mañana. Todos los días estaba despierta a las 3 de la mañana esperando su llamada, comunicarme con él. Eso fue tan grande para mí, para su papá, su hermano y para todo el que lo conoce, su familia. Ay, ese muchacho cada día nos sorprende más, cada día nos sorprende más, nos da sorpresa. Ese hijo de nosotros, Dios, cada día nos sorprende más. Es tan entregado a Dios porque con todo eso, de los pasos que él ha dado en su vida, él no ha dejado de estar siguiendo al Señor. Yo pienso que él, al estar tan cerca de Dios desde chiquito, desde los 8 años, como que eso lo ha llamado, el Señor lo ha llamado y le pone en su mente, porque yo veo que él cuando dibuja, cualquiera cosita, cualquiera cosita, y hace un dibujo, se enfoca en lo que está haciendo y pienso que es el Señor el que lo ha iluminado. Chino, como le dicen de cariño sus compañeros, es en buen panameño, tronco de persona.